¿Cómo están familia? Bueno, estas son cosas que son un tanto extrañas, ¿saben? Porque Estados Unidos estaba muy preocupado, según ellos, por cómo está el teji maneje con los jueces. Ellos decían lo siguiente, es que yo lo escucho y no me lo creo. Jim Mannes, nos preocupan las reformas a la ley de la carrera judicial y fiscalía. Un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia. Experiencia, conocimiento profundo y sabiduría son esenciales en la aplicación de la ley y otras carreras. La discriminación general por la edad o años de trabajo asegura que no se aprovecha el talento que hay y abre la puerta a influencias políticas en el sistema judicial. En otras palabras, ella decía, como lo presenté ayer, que lo mejor era de que todos los viejitos corruptos los dejáramos para aprovechar todo el talento que ellos tenían. Curiosamente, los mismos de siempre plantean algo similar. Y usted me dice quiénes están equivocados. Jim Mannes, por pensar como lo mismo de siempre, o el pueblo, por pensar como el presidente Bukele y la banca de ASEAN, de que hay que arreglarse este país de un solo. Escuche lo que dice el representante de lo mismo de siempre. Tres, dos, uno. Si no lo vamos a tener, es cierto, en un mes ni en dos meses, pues podemos comenzar a ver resultados en un par de años. Y esa es la manera de hacerlo. No podemos pretender cambiar una enfermedad que ha estado enquistada en el órgano judicial de la noche a la mañana. Esto requiere de esfuerzos, requiere de paciencia, requiere de continuidad, requiere que se inicie ya, pero que se inicie de la forma adecuada, respetando las instituciones, respetando, insisto, los derechos fundamentales. O sea, se dio cuenta que para ellos hacerlo de la forma correcta, esto lo dice Humberto Sanz, o sea, para hacerlo de la forma correcta es algo que tiene que durarse años. Tiene que llevar todos los procesos legales y que si usted arregla el país de dos patadas de un solo, eso es ilegal y es inconstitucional. A ver, teníamos a una arena, a un FMLN que juntos 20 años no hicieron nada. Entre los dos echaban zancadía. Siempre nos estuvieron sometidos en la vil miseria. Y con unas cuantas carreteras, con un cuantos redondeles, ya nos querían ganar la voluntad de votar por ellos. Porque nos regalaban arroz chino, pensaban que ya teníamos que votar por ellos. Pero es espantoso, horrendo lo que este tipo dice. Escuche. Si no lo vamos a tener, es cierto, en un mes ni en dos meses, pues podemos comenzar a ver resultados en un par de años. Y esa es la manera de hacerlo. Es la manera de hacerlo. Es decir, que los viejitos corruptos de los jueces y los que son vendidos a los partidos políticos, tenían que haberlos cambiado de a poquito. Y que ese producto teníamos que verlo en años, en años. No de inmediato. No podemos pretender cambiar una enfermedad que ha estado enquistada en el órgano judicial de la noche a la mañana. Esto requiere de esfuerzos, requiere de paciencia, requiere de continuidad, requiere que se inicie ya, pero que se inicie de la forma adecuada, respetando las instituciones, respetando, insisto, los derechos fundamentales. Yo le pregunto a usted, voy a darle un ejemplo. Si usted tiene una enfermedad terminal, él tiene dos medicamentos. El primer medicamento le dice, mira, este no te va a doler, pero te va a tardar 10 años en curarte. Este, el dolor, te va a durar un minuto. ¿Cuál querés? ¿Usted cuál va a preferir? Lógicamente el que te haga doler un minuto para quitarte ya esa enfermedad de un solo. Por ejemplo, no vas a tomar el medicamento de 15 años para no sentir nada. ¿Sí o no? Así que familia, esta es la visión que tenía ARENA. Componer al país en 100 años. Componer el país, darnos el acceso al agua en 200 años. No me jodan. O sea, yo escucho a estos señores y se me eriza la piel solo de escucharlos. Esto fue gracias al programa de Diana Verónica y Tony. Así se llama. Y bueno, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Muchas gracias familia. Gracias por estar siempre conmigo. ¿Y qué opina usted de todo esto? ¿Cree usted que el Salvador debe de ir por pasitos mejorando o de un solo? Es que si votamos por Najib de un solo y votamos por la bancada sean de un solo, fue para que arreglaran al país lo más rápido posible. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!